¡Hola! ¿Cómo están? El día de hoy estaremos preparando un rico mousse de mango con mango natural y la verdad es que queda muy delicioso. Una opción como en esta ocasión que yo se los traigo para una mesa de postres de dulces o bien lo pueden hacer en un molde grande. Pues vamos a ver cómo es que lo preparamos y vamos a ver nuestros ingredientes. Y para hacer este delicioso postre vamos a necesitar mangos. El mango pues que ya esté maduro, un mango maduro para que este esté más dulce y de este estaremos utilizando seis piezas y el mango necesitamos ponerlo de esta manera porque lo vamos a llevar a licuar. Ya lo saqué de su cáscara, ya lo tengo aquí. Aquí tengo cinco mangos y reservamos uno para hacer nuestro glaseado de mango. Vamos a necesitar 400 gramos de yogur natural, este debe de ser sin azúcar. Una taza de azúcar, una barra de mantequilla sin sal, dos sobres de grenetina, 250 gramos de galletas, en mi caso voy a utilizar galletas marías, 300 mililitros de heavy whipping cream, nata para montar o crema para batir, media taza de agua y en esta ocasión yo voy a utilizar moldes individuales ya que este postre lo quiero para una mesa de dulces. Es una opción para ponerlo en una mesa de postres, pero si ustedes no lo quieren poner en una mesa de postres, lo pueden hacer en cualquier molde grande que tengan para pie o un refractario, lo que ustedes tengan. En nuestra media taza de agua vamos a poner a hidratar nuestra grenetina. Ya tengo mi galleta triturada, yo la llevé al procesador de alimentos, pero bien lo pueden hacer también en una bolsa con un rodillo, únicamente necesitamos que esté en esta consistencia muy bien triturada. Y con nuestra barra de mantequilla ya derretida, pues se la vamos a integrar aquí a la galleta. Y tratamos de integrarla. Lo que va a pasar es que se va a hacer una masa con nuestra galleta y ya que quedó en esta consistencia, que vean, se hace como un tipo masa. Entonces así ya la vamos a ocupar. Yo voy a poner una cucharada en cada vaso. Recuerden que si ustedes no lo van a hacer individual, estarían llevando toda su galleta a su molde donde lo van a hacer. Para poder compactar mi galleta hacia el fondo bien del molde, yo lo voy a hacer con un pequeño vaso y me voy a apoyar de esta manera para hacer presión hacia abajo. Y así es como me queda. Y una vez que ya tenemos todos nuestros moldes ya preparados, los vamos a llevar al refrigerador mientras continuamos preparando los demás ingredientes. Ahora vamos a poner nuestro mango en nuestra licuadora procesador de alimentos donde ustedes quieran. En esta ocasión lo estoy poniendo en la licuadora. Ahí mismo vamos a agregar todo el yogur que tenemos. También vamos a poner nuestra taza de azúcar y lo vamos a licuar. Una vez que licuamos nuestro mango, vamos a añadir nuestra grenetina que ya teníamos hidratada y que la llevamos a derretir. Yo la llevé a derretir por 30 segundos al microondas, pero bien lo puedes hacer también en la estufa a baño maría. Y entonces damos una pequeña batida para que se integre al mango. Y ahora esto lo reservamos. Ahora tengo aquí ya mi nata para montarla. La vamos a llevar a medio montar. Y yo lo voy a hacer con mi batidora manual. Y esta es nuestra consistencia, vean. Está a medio montar, no está completamente montada. De esta manera vamos a conseguir que nuestro mousse quede un poco más suave. Y ahora lo que tenemos que hacer es ir integrando a nuestra crema ya batida. Poco a poco lo vamos integrando. Suavemente tratamos de integrarlo todo. Y ya que lo tenemos completamente integrado, no nos queda más que rellenar nuestros moldes. Y para que me sea más fácil rellenar mis moldes, yo lo pasé en este recipiente. Así de esta manera los voy a rellenar sin manchar mis moldes. Y una vez que nuestros moldes ya están todos rellenos, los vamos a llevar al refrigerador por lo menos por una hora. Vamos a necesitar mermelada de mango. Y vean, esta es nuestra consistencia. Así es como tenemos la mermelada. Y para preparar esta mermelada no tenemos que hacer más que para hacer esta mermelada únicamente llevamos a licuar el mango. Inicialmente iba a poner un mango pero se me hizo muy poquito. Y puse dos mangos. La vamos a poner al fuego en una olla. Aquí le vamos a estar agregando Cabe mencionar que el mango que llevé a licuar no le puse nada de agua. Únicamente es la pulpa del mango. Voy a poner azúcar. Estoy poniendo un tercio de taza de azúcar. Lo que queremos hacer es una especie de mermelada. Una vez que ya soltó el hervor vamos a añadirle el jugo de un limón. Vamos a dejarlo hervir por unos minutos más y lo dejaremos enfriar. Ahora, en media taza de agua vamos a poner nuestro sobre de grenetina un equivalente a una cucharada sopera. La vamos a poner a hidratar. Ya que nuestra grenetina está hidratada la llevamos a derretir y ahora se la vamos a integrar aquí a nuestra mermelada. Y únicamente removemos para que se integre todo y ahora vamos a ponérselos en mi caso se lo voy a poner individualmente a cada molde una pequeña capa en la parte de arriba para que se vea este pequeño glaseado y una vez que pusimos ya nuestro glaseado nuevamente lo vamos a llevar al refrigerador aproximadamente por una hora. Aquí tengo ya mis moldes que ya saqué del refrigerador listos para comer quedaron muy deliciosos quedan con mucho sabor obviamente a mango también estuve haciendo estos individuales que son moldes para tartaletas pero bueno, yo ahí también los estuve preparando y vean de esta manera quedan. Vean, pues así de delicioso queda nuestro postre yo únicamente puse aquí unas pequeñas hojas de menta para decoración pero bien también pudieran poner unos pequeños trozos de mango pues yo espero que lo hagan que lo disfruten yo aquí los dejo ¡Bye!